Ahora bien, he venido cuando fue el domingo, el sábado, o sea, el sábado vine de vacaciones Aquí está, no sé qué botón le he dado Ahora Ahora Esto debería subir montaña y todo Vamos, pero aquí ya no me voy a poder Lo que voy a hacer va a ser, como he visto las cosas Ah, vamos He visto aquí esto Y ahora qué Vale, no, pero Bueno, voy a intentarlo, pero no sé esto A ver, mierda, no puedo poner mapa A ver, mira, 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 aquí está eso Aquí está lo del altar de invocación Lo que está buscando Aquí está El altar de Alejandro Yo tengo un montón de De invocaciones De invocar No, con las que luchar Que no he hecho, tío La invocación de Alejandro ¿Quieres analizar los datos de Alejandro? Venga, va Vamos Cuadrado, ciclo, ciclo Cuadrado, ciclo, ciclo Ahora sí Ojalá 270 Bueno Yo no entiendo mucho de eso Pero Si ha estado Un mes 270 Un cilindro Súbete, hijo de puta Ah, mira aquí La fuente vital del oasis ¿Eh? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando, tío? ¿Eso qué me está contando? ¿No me salió? ¡Ah, tío! ¡El tajaporte! ¡Qué cabrón! ¡Ey, mierda! ¡No! ¡Vamón! sería gracioso eso y fuego de prospección la fuente vital a chequear me pongo a esta hora y otra cosa es querer aplicarlo o sea, lo que te digo entonces ahí claro, claro o sea no, que que se lo tomen como juego, como sabe y no, o sea joder, que no coño esto que no será titán diante de arena que coño es esto ¿Qué coño joder es ese tuyo? ¡Ay, perdón! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho añico? ¿Qué coño ha sido eso si digo yo? Protomateria Estoy un poco desanimado en el tema este Pero bueno Es muy difícil todo Tanto esto como el tema de Youtube también es difícil Tu te curras los videos y luego Muy poca gente lo ve Muy poca gente comenta tío ¿Qué es lo que me jode tío? ¿Qué es lo que me jode tío? ¿Qué coño haces tío? ¿Qué coño haces tío? Tío Ya te digo estoy pensando en ¿Qué coño haces tío? 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 Y aquello esto Quero ¿Qué coño haces tío? de zorro Que coño Veo Military Astero Casi prepárate para una fumada ¿cáctilio o naranja? ¿porque son naranjas? y la musiquilla que le ponen no te cortes que cojones me esta dando hasta ganas dice yo que se dice yo que se ostia que puta y esta descojonada se parte se parte la polla me cago en la puta me cago en la puta hombre volar vez venga 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 jay jay ya di a di a di a di a amor la sale algo dio esto mismo ah venga 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 está muerto también queda alguno has visto has visto lo que tiene esto es lo que tiene cubrirse tío si si otra magnífica victoria debería de aprender a combatir después de 50 horas o así todavía no sé combatir explora el interior del reactor que es esto tío yo soy una mierda apago son como monos no se escuchan como monos no se escuchan son son sabote en sí tomada o sabato no he o tos de mamá o te que te o así o 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 ¡Vamos! Hablando de hablar... Hablando de hablar... Un... ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? es que no, no tiene sentido aquí pero ninguno vamos a ver, le quito 18 muy bien vamos a ver, tiene que haber algo se supone que le tengo que quitar más no, alguna habilidad cadena de hielo alguna cosa se me escapa el mierda este, al final se me va mira esto, a esto le tengo que hacer esto claro, porque le quito más vida mucha más me está claro de que hijo de puta venga, ahora mira, voy a hacer la cadena de cadena de hielo venga qué locura no no, mierda pero no me da tiempo ya no me da tiempo ni de coña cadena de hielo yo que sé ni de coña 930 vamos, vamos hijo de puta vamos hijo de puta voy a hacerle una cadena de mierda esa, cadena de hielo venga háselo, háselo vamos si 130 vamos vamos uff estoy quitando la esquina que mierda si, si vamos he hecho he hecho he hecho he hecho la habilidad esta no 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 guay un poco objetivo de 1500 puta madre hostia puta chaval guau luego sí después de una hora una hora no, pero media hora por lo menos no 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 eso que espero que valga la pena fragmento de la joya del desierto un fragmento 이�aste no 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 si de puta si si guau ah ha la llena de altamos Madre mía chaval Madre mía chaval Madre mía chaval Madre mía Son tres reactores O me lo acabo de inventar Nada, muchas gracias Nos vemos en el siguiente Chao